Hola amigos, yo soy Paujos y esta vez les traigo otra vez otro juego, me vale, yo traigo lo que quiera Esta vez es Puck Lite, si ya se que no es el Puck que todos quieren jugar, pero me vale, yo soy pobre y no tengo dinero Hace rato, ahorita que están viendo esto, intenté grabarlo pero me sacó de la partida Es que dije, ay pues por favor vuelvo a empezar otra, es que vamos a ver si podemos continuarla, espero que si, espero que no aparezca ya en la zona Que sería una putada, la verdad no soy tan bueno jugándolo, de hecho no soy bueno jugando ningún videojuego Ah si verdad, me gusta jugarlo pero tal vez no soy bueno, o a lo mejor y si yo me subestimo, no se Pero pues vamos a ver que onda, no si es que pedo Vamos a explotar mi computadora Espero llegar la verdad, ay como les decía, la verdad no soy bueno jugando pero ya es algo saben, osea El chiste, ching de su madre, el chiste es divertirse, creo que nos están queriendo matar Creo eh, no, no estoy muy seguro pero son un bolazo muy cerca Ah, se están matando, hay otros Pero bueno, me gusta la nieve, uff, vámonos en esa motita Espero no llamar mucho la atención de los demás, uy F Vámonos al chido Ok Espero no estamparme, porque aquí Si te mueres, no como En Fortnite Uy, chiquito Rápido, vámonos Ok Eh Necesito conseguir Botequinas Justo ahora Puta madre, miren los Los que ve chingón Ok Tenemos que salir ya de aquí Estamos realmente en medio de la zona, o que es que no alcanzo a ver por puto blanco Mucho mapa Todo es muy blanco Uy, puta madre No, ya me morí, anda Me morí Hice lo que pude Pero aparecimos muy lejos Y eso no era justo Ya me morí Bueno amigos, aquí vamos con otra partida La anterior aparecimos ya un poco tarde Y la verdad es una lleva bastante avanzada Así que Nos morimos Por eso mismo No tuvimos bastante suerte al escapar de la misma Pero Ni modo Ok, ¿y en dónde vamos a caer? Ay, en donde sea La vida es un riesgo carnal Tiene su madre aquí Vámonos Recio Ay, pues Les decía yo No sé si fue en este En este video que estoy grabando ahorita O en otro Que les digo que estaba grabando hace rato Pero El juego me sacó Literal Hasta afuera Hasta el escritorio Y no me dio chance de nada Así que Me dio pereza de volver a Meterme al juego Y así es que Estoy grabando Muchísimo después Así es que Comentaba que creo que Que no estoy muy viciado a este juego Casi no me gustan los Battle Royale Pero Si hubo un tiempo en el que Me lo pasaba Jugando mucho Fortnite De hecho Me da vergüenza decirlo Pero Le metí dinero Si, que estúpido Pero de los errores Aprende Y ahora Ya no le voy a meter dinero Ok Me tocó algo bueno Muy bueno Bueno, para mí No sé ustedes O sea Yo no soy muy bueno jugando Así que no sé Qué arma es buena Qué es mala Yo Nomás me divierto Nomás me divierto ya Chavales Chavales Perdóname si en ratos Me quedo trabado O no sé qué decir Porque Oigan Soy nuevo en YouTube No suelo comentar Muchos videos De hecho Mis primeros videos Fueron top Y la verdad Eh Si disfruté bastante Al hacerlos Pero La verdad Si es bastante Estresante Estar buscando Temas que no hayan salido Temas que No sean tan repetitivos O cliché De hecho El primer video que tuve Fue bastante repetitivo O sea Hay bastantes videos sobre eso Y La verdad No fue Bastante bueno Al menos para mí Es de las veces Que menos me gustó Pero igual lo subí Porque Porque me hace Me hace bastante ilusión ¿Sabes? Como a todos El Subir Videos Es porque De verdad Les gusta ¿Sabes? Hay bastante gente Que lo hace por dinero Yo realmente No lo hago tanto Por dinero Obviamente A quien no le gustaría Ganar dinero Jugando Haciendo lo que realmente Te gusta O sea A todo mundo Pero No lo hago solo por eso Sino que Porque de verdad Me Me sale del corazón El El mostrarle Al mundo Como juego Como Como puedo ser Bastante idiota Y Y un poquito Hasta divertido A la vez ¿Sabes? Y pues así Por eso que subo videos Yo siempre Roco la verdad Señores La verdad Ante todo Ok Se están dando En la madre Por acá Vamos a ver Hace rato Dije que la vida Es un riesgo Pues Vamos a ver Si es cierto Si en ratos corto Es porque Tengo Unas perritas Aquí conmigo Yo duermo Cerca del patio Y Ella suele ladrarle A todo lo que se mueva Se mueve una hoja Le ladran Se mueve Ahí sale un demonio Y le ladran O sea A todo A todo le ladran Si es que Es por eso No Y es que más o menos No sé cuándo van a ladrar Porque se escucha que corren A ladrarle A 5 centímetros De lo que se movió También En varios videos Están presentes Las palomas También También Hay palomas Aquí donde vivo Chinga su madre Acércate 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 viejo Acércate Chinga su madre Ok Muy bien Aquí les decía Sí Que vivo Cerca No Vivo Con Yo no vivo Actualmente Con mis papás Este Pues Porque No Ahorita no se me antoja Contarles Cosas de mi vida Tal vez después Pero por ahora no Y pues Ahora tengo que vivir Con una tía Vivo con mi tía Variante de mi papá Y pues aquí estoy Y a ella Le gusta bastante Ay, ay, ay Ok Este Como les decía Vivo Aquí con mi tía Y pues Eh, me la paso Medio bien Saben No es algo que Que me gusta un poco Porque Dijeron por ahí No hay hogar Como el hogar ¿Verdad? Y la verdad Si extraño Bastante Estar con mi familia Pero tal vez Pues Por ahora No se puede Pero si es la vida Muchachos A veces te dan A veces te quitan Como una canción Este juego Si me gustaría jugarlo Más Pero Con amigos ¿Saben? No solito Así Solito Hasta me da triste Jugarlo con amigos Es una pasada De hecho Juego El Pug Mobile Eso si lo juego Bastantísimo Poco Este No lo juego Como unas 3 4 veces En toda mi vida Y Ok Pensé que se iba Otra vez a salir Dije no Este Lo jugué con Un amigo La verdad Si Si lo disfruté Bastante Porque si Es una gran diferencia Jugar solo Y jugar con tus amigos También el El Micra También ese Si lo he jugado Con amigos Con mis primos También Quien no Osea Quien no ha jugado No se si Si las armas Que traigo Ahorita son buenas La verdad Como les decía No Soy un experto De las armas Solamente Llevo mi UCI A la escuela Para hacer tiroteos De vez en cuando Ah no se No se si por eso Me vayan a bloquear El video No se Se me salio Pero no No chicos No hagan eso La verdad Esta muy mal Es un mal gusto Hacer eso En las escuelas Mejor lleven Paz Y amor Yo Actualmente No voy a la escuela ¿Por qué? Porque también Es un problema Que tuve hace mucho Y tampoco Me apetece contarlo Lo estoy dejando Con la duda Pero Tal vez muy En adelante Tal vez si Si se los cuente Pero Por ahora Realmente No se me antoja La verdad No se si A los que llevo Matados Son Son bots La verdad es que si Yo pienso La verdad es que si Esos no son bots Ese no es un bot Ese no es un bot Onta 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 Hostia no hombre ¿Quién soy o qué? Me jubilo Perdido lo dicho Soy bastante bueno Soy la Mira Yonga jugando A este juego La pelan todos No se crean No Ahorita es cuando Me matan todos Ok ok Todo está bien Creo Esto va a una Se la chingada Igual Y lo juega Puro noob El Puglite O Puglite Como sean Los ingles No soy No sé qué No sé No sé ni qué iba a decir No hay mucha casa A veces Estoy drogado Ok Tampoco no sé si eso Por eso me borran el video Pues si las moscas No 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 soy drogado Y No a las drogas Vive sin drogas Vive sin drogas Vive sin drogas Ok Hazla bien Sé que eran los videos de Se escucha tremendo ruido en Sinaloa No me he visto esos videos De que se escuchan trompetas Y que Son las trompetas De la apocalipsis Y que no sé qué Y todo ese pedo Creo que es algo de la Es algo del choque de las nubes Algo así Este Leí por ahí La gente piensa que Es algo bíblico Y Se pone a rezar Cinco padres nuestros Tres a veas maría Y todo el credo Ejemplo Mi familia No sé creer Ah mira si alguien está viendo Mi video No es cierto Es pura guasa Saludo No me ve ni mi mamá Solo mi novia Preciosa Hermosa Que tanto amo Mi amor si estás viendo este video Te mando un saludo Nomás a ti A los demás no Porque mi público Es tan grande Que Solo mi pocos Pueden obtener un saludo De mi Es mentira Nomás tengo Dos subs Los demás Los otros días Son Cuentas fake Mías No 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 Ok Ok Estoy demasiado tenso Se están matando aquí al lado Ok No me voy a salir ¿Qué pedo? ¿Con quién nos mató? Hombre Que trae pinche pistola de la NASA Ok Ok Uff, se lo mataron, ni modo Lástima Bueno amigos Espero que les haya gustado Yo sé que les traigo poquitas cosas Pero pues amigos Vayan se dando cuenta que voy empezando en Youtube No sé mucho sobre estas cosas Así que si les gusta pues díganme Y yo se los traigo Les traigo más frecuente de lo que a ustedes les guste No se olviden Dejar su like, comentar Y compartan Para que así llegue a más personas Y podremos ser una bonita Y gran familia Y pues cuídense mucho Usen cubrebocas, gigante y bacterial Bueno, el caso es que cuídense Los quiero mucho y hasta la próxima Bye Y ¡Ere ¡Ere PAMPEX PAMPX PAMPEX PTAMNI